Vamos a ver qué está pasando en el puerto local, en realidad en el camino de acceso al puerto. ¿Por qué? Porque durante varios días estuvo bloqueado por una protesta de camioneros, pero hubo acuerdo en la jornada de ayer y esto hace, por lo menos, sospechamos que comienza a mejorar el panorama allí en la zona del Triángulo. ¿Cómo estás? Contanos un poquito, Mati, qué está pasando allí. Agus, buenas tardes. Sí, además del fuerte viento que seguramente se darán cuenta que hay en estos momentos en Bahía Blanca, les comentamos que las cubiertas que estaban preparadas para seguir con la protesta en el día de hoy han quedado aquí porque se ha levantado la medida de fuerza. No ha terminado el conflicto, Agus, porque la medida de fuerza se levantó con un compromiso de diálogo, de conversación, donde el puerto aparentemente iba a ser de intermediario entre los camioneros y el gobierno por esta normativa, esta ley que se quiere impulsar desde el gobierno para sacar aquellos camiones más antiguos, que no tengan tanta potencia, de baja potencia de motor y que trasladan normalmente cerca de 40 toneladas de producto. Por eso es la protesta que estaban llevando adelante estos camioneros autoconvocados. Por suerte, ya tenemos que decir que el conflicto se ha levantado. Sí, evidentemente la medida en sí no es mala, tratar de erradicar los camiones muy viejos de las rutas, pero hay que darle tiempo y herramientas a los camioneros para que puedan renovar la flota, ¿no? Claro, exacto, sí. A ver, la idea no es mala en lo absoluto, Agustín. Sabemos las complicaciones que trae que camiones de ese estilo y con ese peso circulen a 40, 50 kilómetros por hora arriba de la ruta. Pero bueno, tampoco se puede de un momento al otro pretender que aquellos que viven y que trabajan de ser choferes de camiones o dueños de camiones, cambien el camión de un momento para el otro. No es nada sencillo, es muy costoso y por eso me imagino que tiene que haber una planificación importante. Pero bueno, esto trajo un conflicto importante para el puerto, porque recordemos que había cerca de 40 buques esperando cargar más de un millón de toneladas, 1.2 millones de toneladas, trigo, maíz, harina de soja, todo que iba para la exportación. Llegó a haber 11.000 camiones parados aquí en el sector sin poder entrar al puerto, Agustín. Bueno, ¿y cuál es el panorama? ¿No quedó ningún camión o la playa está repleta? Porque evidentemente, por lo que vemos a tu espalda, está muy, pero muy tranquilo el panorama. Está muy, pero muy tranquilo. Se ve que se ha liberado bastante bien y bastante rápido. Hay que ver si alguno resolvió por ahí volver a su lugar de origen y retornar cuando este conflicto se levantara, porque recordemos que está desde el 30 de julio este paro de camiones. Pero bueno, por suerte la circulación es bastante tranquila. Sí, por supuesto, hay mucha circulación de camiones. Estamos ya hace algunos minutos aquí, han pasado varios camiones, pero no. Está esa imagen que a veces solíamos ver y que se estaba viendo en estos últimos días de camiones parados por todos lados, en la banquina, obviamente esperando en la playa también. Se ha normalizado esa situación. Así que esa es la buena noticia. Esperemos que este parate en la manifestación, en el paro de los camioneros autoconvocados llegue a buen puerto en estas negociaciones que van a comenzar seguramente en las próximas horas. Llega a buen puerto. Esta frase es nunca tan bien ubicada, ¿no? Que lleguen al puerto y que se puedan exportar los productos. Bueno, Mati, te dejamos porque se te vuelve a hablar, hijo. Sí, no, está terrible, Abus, el viento realmente, y más en este sector de la ciudad, al intemperie, en medio de la ruta, se siente bastante ya desde anoche que está soplando mucho el viento en Bahía, pero bueno, no ha aflojado durante toda la mañana. Gracias, Mati.